Hoy CPE TV se acercó a Autonomista 856 a conocer un nuevo emprendimiento. En esta oportunidad, lo de Coco Aromas. ¿Me acompañan a conocerlo? El emprendimiento nace con una pareja de duendes que me regala mi hija y mi yerno, que viven en Pico. Y yo los empecé a utilizar para armar las vidrieras, para decorarlas con las cosas de los niños y qué sé yo. Y la gente nos empezó a pedir duendes y quería comprar a esa pareja. Que lógicamente no se venden porque somos nosotros. Entonces empecé a traer duendes. Y ahí comenzó, de a poco se fue dando, vendemos los duendes sueltos. Y después los contextualizamos en alguna cosa. Por ejemplo, en veladores, en hamacas. Hemos vendido lámparas, magos, fumadores. Y tengo proveedores de diferentes lados. Lamentablemente no tengo una sola chica que me produce acá en Santa Rosa, que consigo a un precio asexible, que a ella le conviene y a mí también me conviene, porque no consigo quien me haga que me haga precio al por mayor. Y después empecé con la parte de billú, armado. Siempre digo que el universo compila siempre a mi favor porque me pone gente muy linda en mi camino. Conocí una señora que me enseñó las cosas básicas, que se llama Julia, que es una artesana. Ella me enseñó todo lo que es básico, de cómo enhebrar, cómo engarzar, cómo trabajar, cómo jugar con los colores, cómo abrir a la imaginación o ver algo básico y después modificarlo. Y también comencé con la parte de cerámica, platos, tazas, cerealeros. ¿Qué fue lo más complicado de pasar en este tiempo desde que empezó con este emprendimiento? Mirá, lo más complicado en sí es lo económico, porque tenés costos altos. Si bien acá no se paga alquiler, no hay empleados, pero bueno, no tenés cargas sociales o un montón de cosas, pero tenés ingresos brutos, tenés monotributos, tenés otros costos también que mantener. Y ustedes saben que es difícil vivir de solo una cosa. Es difícil en el país que vivimos. La economía que nosotros tenemos no nos da, no nos permite vivir de lo que queremos hacer o de lo que nos gusta hacer, porque esto nos tendría que dar. Pero bueno, no nos da, porque no alcanza, está todo caro. No le podés poner, por ejemplo, el valor de tu trabajo al trabajo, porque se te va el costo. Si la gente supiera el tiempo que nos lleva, hacer un collar, hacer una trapa sol, porque tenés que jugar, armás, desarmás, combinás, no te quedó, no te gustó, volvés a desarmar, volvés a empezar. Y hacer algo a veces te lleva dos días, tres días, cuatro días hacer una pieza. Te lleva entonces, no haces cantidades comerciales. Vas teniendo, pero no te permite vivir. ¿Y hacerse de cliente fue fácil? No, no es fácil. Nosotros, porque tenemos el servicio de pago fácil, entonces la gente por ahí va conociendo lo que hay adentro del negocio, porque viene a abonar su boleta, un servicio, y se encuentra con esto. Mucha gente dice, no, no me imaginé que había tantas cosas. Y bueno, hoy estamos en la época de los medios, de las redes. El negocio tiene un Facebook exclusivo, en donde yo voy haciendo, y voy publicando, y vendo muchos por redes. ¿Cuál es el rasgo distintivo de sus productos? Capaz que es la pasión que yo le pongo, el tiempo, intento, por ahí, no hacer lo que a mí me gusta, sino pensando en qué le puede gustar a la gente, cómo le puede gustar. O a veces tomo, presto mucha atención cuando vienen a ver y miran las vidrieras, me dice, mirá, me gusta, qué lindo eso, pero yo buscaría algo así, entonces, no le digo que lo voy a hacer. Pero ya me pongo, decir, bueno, a esa persona le gustó esto, con una combinación de aquello. Entonces, lo bueno es a veces cómo ensamblás diferentes productos, porque hay gente que a mí a lo mejor no me gusta, pero hay gente que sí que le gusta. Y ya conocimos el emprendimiento de Estela Maris Barrios, un emprendimiento que se dedica a lo holístico. Hacen ángeles, hacen atrapasueños, atrapasoles, llama ángeles, y también se dedican a la venta de duendes. Si ustedes quieren conocer más, lo pueden hacer a través de sus redes sociales. Están en Facebook, en Lo de Coco Aromas, y también se pueden acercar acá a su local, que queda, como les decía hoy, en Autonomista 856. Nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias!